Felicidades Ay Dios mío Ay Carlos Amén Miren que hermoso Guau ¡Feliz cumpleaños! Guau Tuviste que bonito Estás en su blog Que hermoso Me encanta Lo que pasa es que nosotros sabemos de tus gustos Pero eso es hermosísimo Tú te has dedicado Demasiado bello Pero bello Guau Carlos Magalis te regalo una rosa Que la encontré en el camino Estas son unas flores Un detalle floral Y no para la muerte No por motivo del cumpleaños de Magalis Ok Que sus compañeros Ah ok Pero espérate que no escuché ¿Cómo? Sus compañeros tuvieron una delicadeza Ah ya De enviarme a mí Pero sus compañeros por favor detállanos Porque no se que nos tocamos saber Sus compañeros yo Que fue el principal Obviamente José Manuel Y Miguel Ah ok Guau Gracias Señores Miren Aquí estamos todos Estos Miguel No todo está perdido Tres hombres me regalaron esto Guau Felicidades Gracias Guau Cuánto cumpleaños Guau Cuánto cumpleaños Marlene Qué precioso Guau Guau La doña Ya estamos Ahí va esta Ahí está No tienes todas Donde la encontraste ¿Qué vamos a hacer cuando Magali se muera? Oye Ay Eva No Para subirlo Para que la gente se pueda Pero mira que hermosura Guau Eso se ve lo que quedó en el lavador Buenas 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 ¿Qué pasó? Un momento Una cerveza canita Venga Yo la recibo Venga hermano Que aquí Aquí lo que me evoca La cumpleañera soy yo amiguito Pero disculpa Espérate Carlos Que me sube Marlene Que tengo que abrirlo Gracias Venga Magalita Guau Marlene No coño Justo cuando yo dejé de beber Pero es que eso es mía Carlos Pero Dios mío ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y para jefe No hay nada Claro Pero eso es para todos Yo no voy a brindar con ustedes Señores Eso es gracias a Hochi Señores Eso es un cliente Que yo le vendí un vehículo hace unos días ¿Cómo? Sí Pero cuéntanos Y él me ofreció que me iba a mandar un regalo Y míralo ahí tempranito Señores Guau Gracias Mojón 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 Gracias 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 de lo que Carlos no bebe De todos los sabores Muchas gracias Ah pero es verdad Que son diferentes Nuestro amigo de Canita ¿Cómo? Porque Ay sí Un light Una light ¿Te puedo beber dentro de la light? Y otra es La ¿Cómo se llama? Cerveza altura Y otra es negra Ah bueno sí Por la tapa la diferencia Guau señores Gracias 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 a mi gente de Canita Invita por favor a tus fans a que consuman Canita Magali Hoy los invito a seguir mandando posts Ah es cierto Y mañana los invito a consumir Canita Aquí estamos en constante movimiento Ahora tenemos a José de Maquique es editor Es fácil Es fácil de editar ¿Qué te editas? Con todo y pega ¿Qué te editas ahora? ¿Tu primer carro? Te voy a dar la foto en mi carro No lo encuentro ¿De tu primer carro? Sí Es el video que vamos a subir ahora ¿Verdad? Exacto Vamos a ver Vamos a ver Ya Magaliz está de vuelta Está por aquí Díganle hola Hola Díganme que ven diferente en Magaliz ¿Eh? Lo van a ver en todo su cuerpo Voy a secar en un ratito Lo van a ver en todo su cuerpo ¿Tiempo que no te veíamos por aquí? ¿Qué lo sé? Estoy aquí Estoy contento de ver a Marlene Y de ver a Miguel De ver acá ¿Ves a Marlene diferente? ¿Le ves a Marlene diferente a Marlene? La veo igual de linda Ah, muy bien Ay Ay, chiqui Ella se llama chiqui ahora ¿Dónde está? ¿Sosar? Vaya Yo debí de ir Pero tú sabes que no podías ir Pero me di envidia ¿Pero para dónde te dices? ¿Para dónde están ustedes? Pero dime, ¿dónde ustedes? Un millón Geo y Miguel Ah, sí Yo la mando en la página Yo pensé que todo lo daban ahí ya ¿Qué? Pena que entonces te cogieron a ti Con la cámara Mira, a ver A ver unos muñequitos Que salen en el periódico Busca volando Miguel Fíjense Dios mío El periódico te tapé Ya, pero tú me tapaste Con tu cuerpo Y tú sal... No, hombre Así no